Bueno, aquí nos vamos a aventar una cancioncita Una cancioncita de mi compadre Beto Quintanilla El Camaro, Corrido del Camaro Vamos a ir Tomás, a pesar del gas Rodrí el motor alterado El placar, tu pintura Beto, lo bien equipado Y no mal, pa' hablarle faltaba A aquel hermoso Camaro A Junior se lo compré Que anduviera bien montado Cuando se pase a Pernet Eres la envidia del barrio Nunca pensé que iba a mi hijo La muerte le había comprado Solo tenía quince años El león no estaba en la cara Cuando lo vi en su Camaro Yo le tiraba las alas Mi pollo no tenía promas Ni al pa' que se vea No tengo en la mañana Todo parece alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensaría En un activo en tu vía Yo ni hora estaba sin vida Yo ni hora estaba en la carnet Yo tuve la culpa Por darle todo en la vida Yo ni hora estaba en la carnet Yo creería que me faltaba Lo que a los ciudadanos tenían Si Dios nos manda sin nada, yo pa' que se las ponía. Las cosas tienen su tiempo y yo lo llevo temprano. No sé por qué veré tanto a los hijos algunos, pa' que vayamos en lugar de darles todo porque no los preparamos. No lo tenía quince años, se le notaba en la cara. Cuando volví a su camarón, yo le miraba las alas, mi hoyo no tenía plomas y yo quería que volara. ¡Gracias!